Llega la alegría, el sabor y la belleza de la mano de Diana Barranquillera, dueña de una voz y un talento único. Una mujer comprometida, disciplinada, apasionada, divertida, generosa y muy perfeccionista. A quien todos conocemos por su faceta como actriz y cantante. Una mujer extrovertida que vive la vida a su manera. Ha hecho lo que le ha dado la gana, ha vivido su vida como ella ha querido. La vemos como Lucreza en las Villamizar y también la vemos esperando a Noa. Tenemos tanto de qué hablar que mejor dicho, démosle la bienvenida de una Marian Challenge. ¡Marían Challenge! ¡La bemba! ¡La bemba, Colora! ¡Los amo! ¡Qué delicia estar aquí con ustedes nuevamente! ¿Cómo te sientas a pancita? Esa mini pancita. Es una pancita a los chales. Es la única mujer en el mundo que se embaraza así es Marian Challenge. Ah, y con croc top y está a una semana de tener a Noa. Estoy a una semanita de tener a Noa. Me siento feliz. ¿Qué pasó anoche? Porque anoche fuiste al baño y... ¿Cómo así? ¿Usted fue que te le metí el rato? Ah, porque yo conozco Marian. Definitivamente, mira, de todo lo que uno habla tras las balinas... ¡Ah, la cuenta! Pues te cuento, mi amor, que en la madrugada yo comencé a sentir unos pirones aquí en la ingle y decía miércoles. Se me dañó la entrevista. Se me dañó la entrevista y yo quería venir a la entrevista porque yo dije, durante todo este tiempo, la barriga estaba muy chiquita y las entrevistas que hice no parecían embarazadas. Entonces yo dije, no, voy con barriga afuera para que cuando Noa nazca ya y pueda... Ya tiene varias entrevistas encima. Exacto, y tenga esta entrevista asomado y diga, wow, mi mamá será sexy. ¡Ah, te amo! Lo mencionó Sandrita Lucrecia en La Villa Mizarro, un personaje soñado, de contrastes emocionales, porque le pasaban cosas al personaje que tú decías, Dios mío, si esto me pasa a mí, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte, no! O sea, cuando nace el bebé que no llora, no, 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 mira, y eso lo grabamos, eso de hecho lo grabé antes de ser enfermeras y salió, fue ahora justo atinó que yo estoy embarazada, yo siento que fue un presagio, pero ahora que me estoy viendo, ahora entiendo más el personaje, es como que, wow, o sea, parirlo, yo quiero parirlo, yo quiero parto natural. Yo estuve leyendo, estuve leyendo cómo hacer la escena, pero cuando vi esa escena que nació el bebé y no lloró, yo te lo juro que yo me conflictué, sí, o sea, fue como, uy, qué susto, qué situación tan espantosa, sobre todo en esa época, que en esa época no existía la cesárea y muchas mami morían o moría el bebé, o sea, realmente quedar embarazada, no siento yo que era como lo más soñado, porque era un riesgo. Hoy en día digo, wow, cómo ha avanzado la ciencia, qué bonito, pero qué difícil tener, o sea, fue muy, me asusté muchísimo cuando vi la escena, yo dije, Dios mío, me puse a orar, o sea, yo oro todos los días porque el parto sea tranquilo, porque todo esté bien, porque no, o sea, no, no haya ninguna complicación. No, no haya complicación. No, y es que además este personaje que pienso que tiene mucho de ti, tú eres una mujer de armas tomar, eres guerrera, eres valerosa, fue un personaje que estuvo como bien adaptado a tu personalidad y que te trae muchas cosas, bueno, este presagio, sí, pero cómo asumes tú a Lucrecia, esta mujer de época, esta mujer que no tenía muchas posibilidades, pero que se habría camino. Fuerte y mira que yo, lo que tú dices, siempre me he considerado una mujer muy rebelde, pero en un buen sentido, mi papá siempre me decía, me joda, tú si eres rebelde. Así habló, tú vas a hacer lo que se te dé la puta gana. Y es que yo decía, mi hermano manejaba desde los 13, 14 años, yo tenía 18, iba a la universidad y yo no manejaba y estrellé, cuatro carros estrellé y me dice, me joda, vas a acabar con los carros, y yo, dame el curso de manejo, porque él sí puede y yo no. Mi hermano llevaba a sus amigas, sus amigos y se metía en el cuarto a Chacuento, yo también cogía a mis amigos, lo metía en el cuarto a Chacuento, pero porque él sí puede y yo no puedo, entonces yo siempre he tenido ese feminismo, ese por qué, o sea, me entiendes, como por qué... Están de igualdad. De igualdad, entonces esta mujer guerrera pierde a su marido y va a vengar, la muerte de su marido, o sea, y embarazada. No, 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 y se... Pero se camufla, ¿no? Sí, se camufla. Sí, se camufla, entonces sí puedo decir que me siento identificada con este personaje, además una mujer fuerte, una mujer de voz, de tonos graves, o sea, que yo quería ser una mujer con tonos graves, pausada, es muy pausada, claro, yo no soy pausada, pero... Y pausada, y de tonos graves. De tonos graves sí, pero pausada no soy. Pero me gustó porque sí, fue una mujer bastante ruda y sí me siento identificada con el personaje, de hecho siempre trato de buscarle al personaje, siempre trato de buscarle en qué se puede parecer a mí para que sea muy orgánico. Claro, y en qué también se diferencia, porque decía el maestro, mi maestro de teatro, Víctor Hugo Tres Palacios, la actuación es energía, y ese control de tu energía costeña, arrebatá, coger a Lucrecia, agarrar esa rienda... Viste que cero costeña, cero costeña. Y empezar a hablar de otra manera, otro ritmo. Hablar de otra manera, sí. No, no, regalás, me estás regalando un personaje precioso, yo te veo esa naturalidad, ese pelo como... Divino, y un personaje... Ah, de ahí me quedé, de ahí me quedé oscura, ¿no? Porque yo venía a hacer la nocturna, rubia, pelo corto, y llevo a hacer esta, y me ponen las extensiones hasta acá, y me pintan el pelo negro, negro, sabache, un cambio fuerte, y entro a enfermeras y me dicen, no, te queremos así, sin las extensiones, pero te queremos con el pelo así, y ahí me quedé con el pelo así. Pues quedé preñada, y yo dije, bueno, ya, no voy a... Quedé preñada y pelinegra. Quedé preñada y pelinegra. Aprovechando la naturalidad. Porque yo quería hacerme, yo quería, yo amo el rubio, yo amo estar rubia, yo dije, bueno, ya quedó para el otro embarazo, el pelo rubio y las fotos y todo, pero bueno, ya quedas así. Por ahora te quedaste así, porque estás embarazada, estás preñada, como dices tú. Me encanta esa palabra. Preñada. Tiene poder, ¿no? Preñada, parí, así que voy a dar a luz. No, no, a la luz. María Charly no da a luz, man. Yo voy a parí, y cuando diste la noticia, la diste así, estoy preñada, ¿le dijiste a todo el mundo? Estoy preñada. No, cuando di la noticia, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué escueta? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dije? Oye, papi, estoy preñada. Oye, papi, estoy preñada. ¿Qué cara puso ese hombre? Ay, además, ¿qué es el hombre? Mira, no, o sea, fue como, cree que es expresivo, pero esto fue en shock, o sea, quedó como, y yo, ay, güey, madre, dime algo para el video, algo, porque estaba grabando el video. Dime algo para el video. Se agarraba y se agarraba así la calva y él, o sea, mi amor, dime algo, estamos grabando, dime algo. O sea, no lo puedo creer, no lo puedo creer, entonces se agarraron los ojos. Pero ¿sabes por qué? Porque él esperó más de una década. Sí. Fue paciente, además que él quería hacerlo desde el día uno. Así es. Y ¿sabes qué dijo, Marían? Desarrolla tu carrera, canta, baila, actúa, haz lo que quieras. Así es. Y te esperó más de una década y eso no lo hace cualquier hombre, Marían. No lo hace. No lo hace porque tuve la oportunidad de conversar con varias amigas y no, o sea, no tenían como ese apoyo. De su pareja y de mi pareja puedo decirte que estoy muy agradecida porque tuvo mucha paciencia. Yo pasaba los años y ni siquiera me presionó ni nada. Solo en dos ocasiones me dijo como que ¿cuándo estás pensando? Y yo le digo, baby, por ahora. Y siempre le dije como que esa es mi decisión y es respetable si tú, o sea, no estás de acuerdo. Y me dijo, mira, a mí lo que importa es tu felicidad. O sea, te amo tanto, te amo tanto, que es más, si tú no quieres tener bebés, así me digo, si tú no quieres tener bebés, así, tal cual. O sea, y mi esposo, que desde que nos casamos al año, él ya quería buscar babies. No, no me imagino esta luna de miel. Pero él me decía que para mí, porque para él lo más importante era verme feliz y que verme en la tarima, verme actuando, o sea, haber cumplido tantos sueños y sentirme profesionalmente realizada para él era ya, o sea, más que suficiente. Oye, los hombres perfectos sí existen. Sí existen. Y yo sé que Colombia lo quieren conocer. ¿Dónde está Gregory en este momento? Al siguiente mes hay uno. Pues en la casa me dijo, me dijo, ¿qué? Está viendo el programa, me imagino. Con antajos. No, no, sí, no, yo le dije, no, ayer le dije, papi, papi. Ajá, papi, ¿qué? Papi, me vas a acompañar porque eres conmigo para todo. O sea, él me ha, mira, te lo juro que él me dice, si yo pudiera, cuando me vea vomitando, que a mí no se me han acabado los vómitos. Ay, bebecita, si yo pudiera cargar la barriga, yo la cargaría. Juan Diego Elvira, ¿dónde está Gregory? Está. Pero me dijo que no, que tenía que trabajar. Escucha a Juan Diego Elvira, Juan Diego. Gregory, no está allá. No, ¿dónde está Gregory? Gregory está acá. ¿Quién es Gregory? ¡Guauísimo para el hombre paciente! ¡Ay, mi amor! ¡Pero qué belleza! ¡Cómo estás, tía! ¡Ay, tú sí eres! ¡Bienvenido! ¡Tú sí eres! ¡Qué dicha conocerte! ¡Qué dicha, Gregory! ¡Qué guapo te vi! Me la hicieron embolatártela. ¡Pero qué belleza de Gregory! ¡No, no, no! No, y yo, lo más chistoso es que, ajá, mi amor, no me vas a acompañar. Y dijo, bebecita, tengo que ir a trabajar. Y de verdad, o sea, somos un equipo. Y yo dije, tranquilo, yo voy igual como me siento en familia con usted, yo tranquilo, yo no me muero, voy para allá. Pues mira, yo estoy, ahorita estoy por pensar y por estar seguro de que la bien casada es ella, ¿eh? ¡Ella la bien casada! Es una simbiosis. Yo veo que eso es un tal para cual. Gregory, no, sí. Más de una década esperando este momento, lo trabajabas día a día, hacías una renuncia espiritual ahí también, había que hacerlo porque querías ver a tu mujer feliz y realizada. Pero no fue un trabajo fácil, ¿eh? No, yo creo que, no sé, el tiempo ha sido perfecto, los últimos dos, tres años. También nos dedicamos mucho a nosotros, a viajar, a conectarnos, a la fiesta. Creo que decidí ser un poquito inmaduro, viejo también. Empecé a acostumbrar a eso un poco. Y ser papá a esta edad, acabo de cumplir 40 años. Perfecto. Siento que tengo la sabiduría, la energía, porque me siento mejor que nunca, pero preparado para guiar a ese niño para una misión tan especial. O sea, me siento que es el momento perfecto. No sé cómo hubiera sido de papá a los 30 o 32, pero ahora creo que es el momento perfecto. La etapa la están viviendo a flor de piel y ese amor les brota por los poros. Pero que como, como que no nos alcanzaste a decir la cara, porque es que sí que la cara de la sorpresa fue en shock, pero yo quiero que la vean. ¿Tenemos las imágenes? ¿Tenemos las imágenes? Sí, reveremos las imágenes. No, dejo a mí enredada la cosa. Sorpresa, Dar. Como mucha parte por dentro de visita. ¿Se hace por favor? Sí. Y ahí se puso a llorar a todo el niño. ¡Qué belleza! O sea, ni te las olías. Es que no sé, estaba como confundido, porque me dio como una cosita de un bebé y decía no sé qué. Yo pensaba que era un regalo para alguien y al ratito, como a los tres segundos, fue que hizo el clic y iba a ser papá. ¿Cómo es la historia que hubo un profeta que habló de esto antes? Como que hubo una premonición, una profecía. Cuando yo viví lo de mi papá, estábamos en Barranquilla, en la oficina de Gregorio en Barranquilla, y ellos habían hecho una comida, no sé qué, entonces uno de los clientes es pastor, y se quedó sentado, pues nos quedamos ahí cenando y tal, y entonces él comenzó a hablar a los que estábamos ahí, pero me cogió a mí y me dijo que... Es que si me pongo a llorar. Ay, Mariancita, tranquila, mi amor. Aquí estamos en confianza, no te preocupes. Tranquila. Me dijo que mi papá quería que yo recuperara la felicidad, que volviera a sonreír. Pues yo viví, he vivido muchas etapas del duelo, muy difícil, pero siempre con mi motivación. Y entonces me dijo, tú vas a quedar embarazada, y luego habló como si no fuera él, sino que dijo, y verás mis ojos a través de los ojos de tu hijo. Eso te lo está diciendo tu papá, porque va a ser niño. Y cuando revelamos el sexo, yo sentía que iba a ser niño, porque yo esa profecía la guardé en mi corazón, y bueno, aquí está Nova, que he venido a traerme mucha motivación y mucha felicidad luego de la pérdida de mi papá. Es un hijo profeta, ¿no? Es un hijo arcoiris, dicen a los niños que llegan después de una pérdida. Y ahí vemos a ese caballero que tú lo enalteces y lo honras en cada espacio que puedes, a través de tus redes sociales, tus videos, tus canciones, tus letras. Todos los siete, todos los siete le escribo, tengo sus bitácoras, y le escribo porque es una manera de hacer catarsis, de mantenerlo vivo, porque muere el que se olvida. Y para mí es muy importante recordarlo, y mantener su legado, y las personas que se conectan con mi papá, que no tuvieron la oportunidad de conocerlo, cuando leen lo que yo escribo, es como ayudarlos, si han vivido una situación parecida, ayudarlos en el proceso, y al mismo tiempo ver como el amor que le tiene una hija a un padre, y contar todas las cosas tan generosas, todo lo solidario que fue con la gente, lo humano, su pasión, realmente no era, o sea, él no trabajaba por obligación, él no trabajaba por dinero, mi papá, su medicina fue una vocación que donó al mundo, o sea, que donó en Barranquilla, y ayudó a mucha gente, a los niños del semáforo, ayudó a mucha gente con la salud, y eso es algo que se me quedó a mí, y por eso, pues, nada, yo quiero contarlo para que, o sea, de la manera, o sea, siento que cuando nosotros compartimos un poquito de esa bondad, así logres conectar a uno, a dos, a tres personas, se va multiplicando, y es lo que tenemos que hacer ahora, para poder apaciguar esa maldad, o ese ruido que hay ya suficiente en el mundo. Vamos a respirar un poquito, Dios mío santo, es el contraste de la vida, y yo lo viví igualito, mi madre fallece, y al año llega Fabricio, y es como que, bueno, así es la vida, unos se van, otros vienen, pero también yo veo a través de Fabricio, los ojos de Doña Eda, que estaría disfrutándolo de una manera muy, muy particular. Bueno, pero yo quiero sacarle jugo a Gregory, porque quiero saber, bueno, me contaron que eres el más pechichón, que no faltas a una cita, a una ecografía, que estás ahí todo el tiempo, te soñabas con ser ese prepapá. La verdad es que sí, yo siento que tuve un gran papá, le pedí a Dios por muchas cosas, y hablábamos del tema de la pandemia, y la pérdida del papá de Mariana, que era un papá como para mí, y la mejor respuesta a eso, era más inspiración y más motivación, y eso es lo que trae Noah, me trae un nivel de paz, de amor, de plenitud, que todo el mundo medio te explica, pero hasta que empiezas a vivirlo, que empiezas a verlo crecer, no sé ni cómo cabe ahí, pero mide más de tres kilos, como cincuenta y pico centímetros ya. Él se acomoda ahí. No, yo no sé cómo se acomoda, y lo veo, y lo siento, y me da esa energía, que quiero seguir conquistando el mundo, y la verdad que Dios es perfecto en esa manera. Yo tengo una pregunta, como te digo con los antojos, porque los hombres sí que sufren, porque tráeme la guama que se genera, yo no sé de qué pueblo, usted que anda pensando, pero lo que creo que le digo en la cabeza, fue una guama, o sea, hubiera podido decirle otra cosa, hubiera podido decirle una grosella, pero dijo una guama. Sí, hay un costeño aquí, y nos podemos discutir un poquito con esos términos. Pero nosotros la guama, es otra cosa. Yo no sé qué estaba pensando. Visualiza, visualiza, ¿sí o no? Ajá, guama es guama. ¿Cómo te ha ido con los caprichos de la señorita? ¿Exótica? La verdad es que al principio me acuerdo que me despertaba, bueno, no le gusta, las proteínas, le quitó como la cara de las proteínas, no está comiendo pollo, le cogió asco a ciertas cosas, entonces yo le gusta hacerse los sanduchitos de atún, le hago un sanduchito de atún, se lo subo, se lo hace con mayonesita, que no falte la mostaza. con todos los juguetes, limoncito, se lo llevo, y entonces estaba como distraída haciendo algo, y se lo va a comer, ay, bebé, le faltó la mostaza, voy a once de la noche, voy y le echo la mostaza, mi amor, ¿ya está listo? Ay, está frío, mi amor, voy y se lo caliento, ay, se quemó el pan. Entonces, el tema, eso lo jodan todos, son mañas, son cadejos, ese tema ya, gracias a Dios, soy un mal paciente y relajado, entonces, pero los últimos dos, tres meses, yo he visto la mejor versión de Marian, la verdad que, que Marian ha entrado en una etapa, que no sé, a veces me da un poquito miedo perder mi, mi partner de rumba, mi cómplice, porque Marian es mi mejor amiga, mi llave, yo le cuento todo, si nos vamos de fiesta, todo el mundo jura que somos novios, de hace una semana, pero ha entrado en una etapa, tan tranquila, automáticamente empieza como a blindar, nuestro hogar y nuestro círculo, se cerró bastante, no por dejar a todo el mundo por fuera, sino para cuidar a nosotros, y no sé, ha sido espectacular, sí. Marian, todos lo intuíamos, que Gregor iba a ser este papá, pero ya verlo ahí, ¿te das cuenta? ha superado las expectativas, te has sorprendido, has dicho, wow, esto ya es otra liga. No, no es otra liga, o sea, mi marido es, una cosa de locos, de verdad, ustedes ven como, por encimita, pero yo que vivo con él, que en las madrugadas, veo como desde hace 13 años, medio me levanto para ir al baño, como que, ay mi amor, ¿dónde? para el baño, o que se levanta, y de repente, o sea, no se levanta, está dormido, y me abrace, y me dice, te amo, o sea, es demasiado bonito sentir como ese amor, tan, tan puro, es como, mi amor, te amo, te amo, te amo, estoy muy enamorado de ti, o sea, desde hace 13 años, él no me deja de decir, mientras duerme, te amo, o sea, y en la, en la, cuando se casaron mis tíos, mi tío Javier, y mi tío Patricia, recuerdo yo, ese, 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 ese sermón fue, hablando de cuántas veces tenemos que decirle nosotros, a nuestras parejas, te amo, ya Gregorio la hacía, pero después de ahí, siempre se me viene ese sermón, porque él decía, mínimo tienes que decirle a tu esposa, 10 veces te amo en el día, mínimo, mínimo, cada despedida, cada mensaje, te amo, te amo, y Gregorio en el día, eso es lo mínimo que me puede decir, porque siempre por lo general se pasa, es, me llama, te amo, mi amor, cuelga, durmiendo, te amo, mi amor, desayunamos, oramos, te amo, almuerzo, te amo, o sea, es, 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 es lo que nos, constantemente nos decimos, pero ahora, mi mamá, imagínate, con este, sí, con este ser adentro, y se siente bonito, y todos los bebés, todos los niños deberían nacer con ese amor, sería, sería lo ideal, sería lo ideal, yo he visto muchas fotos, porque ellos son muy sociables, muy sociales, Mariana y Gregory, hacen sus fiestas, tienen su parche de amigos, pero esta pareja, empezó a aparecer, hace un tiempo para acá, constantemente, en esas redes sociales, como compañeros de vida, ay, amigos de Bravísimo, les quiero contar, que ustedes, tienen allá, una estrella, que le ha regalado el universo, al planeta tierra, Bemba, es lo máximo, es una mujer, llena de talento, llena de virtudes, a todo nivel, que además, riega amor, por donde va, y que para nosotros, es fundamental, en nuestras vidas, mi princesa, linda, te amamos infinito, eres un regalo, maravilloso, para nosotros, nos haces muy, muy feliz, gracias por tanto, por ser tan tan especial, te amamos, y esperamos, que llegue pronto, nuestro Noah, esperándolo, con muchas ansias, me invita, que sigas actuando, que sigas cantando, y que sigas regalando, lo que más sabes hacer, darle amor, a la humanidad, te amamos, chao, él es uno de los responsables, de que yo, esté aquí en Bogotá, cumpliendo mis sueños, porque cuando yo, me iba a devolver, a Barranquilla, porque desistí, de estar tocando puertas, y de recibir tantos contratos, chimbo, él me dijo, ya yo había entregado apartamento, todo, y me dijo, no, devuélvete, devuélvete, que todavía, no sé, esto no se ha terminado, y le dije, ya entregué apartamento, y ya no, yo estoy mal, estaba súper deprimida, y él me dijo, te devuelves, y te quedas aquí en mi casa, hasta que consigamos algo, y me acompañaba a todas las reuniones, y me devolví, y ha sido mi ángel, es un ángel, o sea, yo le compuse una canción, que se llama Ángel, debido a lo especial, y al propósito, que cumplió en mi vida, que yo sé que Dios, tuvo con él, para yo estar aquí, continuando este, este sueño, de ser artista, nada es casualidad, mira, se pusieron el ángelito, en el camino, nos hablaste todas las bondades, todo lo lindo, lo pechichona, pero que ha sido lo más duro, de estar en embarazo, ya a una semana, bueno, los vómitos, los vómitos, no, ni siquiera una semana, yo desde que, de que, que me enteré, eso, las náuseas, todo el tiempo, es lo único malo, de verdad, las náuseas, y los vómitos, pero del resto, yo me sentí espectacular, yo me he sentido vital, no me he sentido, ay, pesada, gorda, no, nada, es el tema de las náuseas, y los vómitos. Actitud, es que es pura actitud, porque yo le decía, hace un segundo, pero como has podido, ya nueve meses, las mujeres generalmente, son los dos primeros meses, tres, pero ya, duró todo el embarazo, con náuseas, me decía, acabé de dejar mi sanduchito, porque otro de los antojos, la fruna, y los sanduchitos de queso, y lo cogió, y lo cogió, y decía, y con una sonrisa de oreja a oreja, es así, ya, ya, yo grabé, mira, yo comencé a grabar, enfermeras, y a los dos meses me enteré, que estaba embarazada, y duré grabando, cinco meses y medio, y nadie, nadie se enteró, sino el día, que ya terminamos el proyecto, que terminó mi personaje, le dije, bueno, muchas gracias, estoy muy feliz, aquí recibe esta gran bendición, y me tocó la barriga, y la gente, ¿qué? no podían creerlo, yo, me estaba camuflada, para dar un bañito, Mariana, el set, ya voy, como si nada, muy bien, lo anunciamos, porque son 13 años ya de relación, ellos se van a someter, a esto que se llama, el test, del amor, entre los tableros, esto tiene reglas, van a pasar sobrado, esto no es ninguna guachafita, nunca lo hemos hecho, nunca lo han hecho, si lo han hecho, viven, vamos a ver, no sé por qué le tengo más fe a Gregory, que a Mariana, no sé por qué, muy bien, espalda con espalda, culito con culito, nalguita con nalguita, no se miran, no se tocan, no, pero sentadito, sentadito, pero espalda con espalda, y donde está el mío, ay que susto, Marzo, por qué me ponen, venidia, ay, tú eres berraca, oye, no tosen, no se hacen señales raras, códigos, secretos, vea, ya empezó a toser, bueno, la primera pregunta, y dice así, ¿cuál fue la primera canción, que Mariana le dedicó a Greg? la primera canción, la primera canción, que le dedicaste, que Mariana le dedicó a Greg, imagínate, niño, con ese cancionero, y en cambio Greg, Greg escribió de una, listos, volteamos los tableros, tengo el artista, ahora estoy buscando el nombre de la canción, no embarrarla, pero el artista vale, el artista vale, 3, 2, 1, volteamos tableros, ahora, a ver, ahí, muéstralo, ay, sí, a nosotros, mira, mira, mira que bacano, yo tengo el nombre, y ella tiene la canción, de Jason Mraz, no, no, Jason Mraz, I'm yours, I'm yours, I'm yours, de Jason Mraz, pero, pero escribe un poquito más grande, porque ya está llegada, de aquí a allá, no, Marce, ah, gordo, pero dice Jason Mraz, ponte la gafa, él no se ha contado del nombre de la canción, bien, y la respuesta es, correcta, son un complemento, mire, son un complemento, por eso la tengo, para que me recuerdes, atención, segunda pregunta, ¿cuál es ese viaje inolvidable, ese único, el mejor, porque ha habido mucho, pero ese único, que ustedes por ejemplo, repetirían, tenemos que volver a ese sitio, o sea, una vez no es suficiente, volteamos los tableros, en tres, dos, uno, lo volteamos ya, a mí, a mí, Mariana, Hawái, Hawái, yo quiero ir a Hawái, te amo, la respuesta es, correcta, yo soy una vaina espectacular, eso, eso y la humildad, me tengo sustos a mí, cuidado, siguiente pregunta, ¿cuál es esa comida, que Greg, pero mejor dicho, no puede probar por nada del mundo, que la odia, la odia, comida puede ser, ingredientes, todo, todo vale, un ingrediente, un jugo, una fruta, una verdura, que tú dices, no, no le pongan eso, porque a Greg, no la comen, no le gusta, nos muestran los tableros, por favor, en tres, dos, uno, muestran los tableros, y dice, lulo y tomate de árbol, un jugo de lulo, y abajo que dice, tomate de árbol, ahí dice tomate de árbol, ¿segura? sí, 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 ese tomate de árbol, está entre las ramas, tomate de árbol, tiene tilde el árbol, está conectado, y pusiste una ahí, esa vaina, árbol con H, porque puse árbol, no, no árbol, árbol, no puedo ser perfecta, algún defecto, algún defecto, tenía que tener, él sí lo escribió, y la respuesta es correcta, vamos, atención, avancemos, otra especie de árbol, ¿cuál fue el primero, ojo, el primero, el primer regalo, que Greg le hizo a Mariano, el primer regalo, estaban saliendo, y dijo, mira, aquí te traje este, detallito, última y definitiva, atención, volteamos los tableros, en, tres, dos, uno, ahora, no entiendo, una libreta, una libreta para sus composiciones, una libreta para mis composiciones, la libreta, y la puse aquí de 27 mil barras, me gané el corazón de ella, 27, me costó 20, cuando empezamos era barata, ahorita ya ha subido, 27 mil barras, la libreta tenía una guitarra dibujada, en la portada, con 27 mil barras, con 27 mil barras, me gané, la respuesta es, correcta, y esa libreta se valorizó, porque ya tiene ahí, bastante, una cantidad de canciones, hablemos de eso, lo que pasa es que, cuando yo conozco a Marían, yo la conozco en un avión, y yo me siento, yo tengo un hermano gemelo, y yo me siento en la ventana, mi hermano en el pasillo, y Marían estaba despistada, en guayabada, yo creo que todavía estaba tomada, era carnaval, eran carnaval, bueno, la antigua Mariana, la antigua Mariana, la antigua Mariana, y son cosas que me pasan a mí, porque yo no sé, estas vainas siempre me pasan, tú llegas al counter de Avianca, y la vaina, y tú dices, no joda, está bacana el bollito ese, pero nunca te toca el bollo al lado, siempre te toca, el gordito y la vaina, el bebé que llora, sí, y me da risa, porque de repente van a cerrar la puerta al avión, y Mariana con un escándalo allá atrás, ¡Ey, esperen, esperen! Y era ella, y Mariana en esa época era súper rockera, y con sus zapatos, y su pañoleta, y su guitarra, y fue entrando al avión, y yo veo que se va acercando, y le tocó en la mitad de nosotros, entonces yo me paro, y yo la ayudo con su guitarra, y le pongo la guitarra, tal, ¿cómo está? No sé qué, y ella me mira y dice, ¡Joda! ¿Tú puedes creer? Que yo estoy saliendo con un man, y estamos rumbeando, ¡No, joda! Y ese man manda huevos, no me trajo a mí, a mí, mírame, al aeropuerto, o sea, no me trajo, no me trajo al aeropuerto, ¿a mí? Eso fue a mí, y a la vuelta para que le mirara, y yo le para, le hizo pasarela ahí, esos segundos, y yo dije, y yo dije, código de hermano, básicamente dije, yo acabo de salir una relación de tronco chicharrón, esta pelaza en otra que es voltaje, joda, mejor vamos a dejarla quieta, y yo me acosté a dormir, lo intimidó, Mariana, me intimidó, y así empezó el tema, cuando me bajo del avión, porque me quedé dormido, ella me da el teléfono, una servilleta, ella me tira a mí, los perros con la servilleta, y el teléfono, pero es que así se hace, tú lo dejas hacer el primer paso, por favor, yo soy de dar el primer paso, joda, y en resumen de toda esta historia, ¿y entendió con la letra el número? la verdad, puedo entenderle el número, ¿qué dice ahí? en verdad, Celibeto, deberíamos venderlo, porque en verdad fue muy bacano, el resumen más bacano, es la música, porque la primera vez que Mariana y yo salimos, ella me da un disco, que tiene 17 canciones, ella me empieza a contar, y me doy cuenta, que le tiene amor a la música, pero a la vez no entiende, porque es un camino tan difícil, si todo lo que ella quiere hacer, es componer canciones bonitas, hacer todo esto, y ella quería desistir, como venía de ese proceso, que hablaba con César Augusto, y parte de la segunda etapa, que la primera, de pronto arrancó César Augusto, y la segunda arranqué yo, era mantener a ella en su arte, y le decía, es que tu música no te pertenece, le pertenece al mundo, de pronto a dos, tres personas que la valoren, o a diez, o a veinte, y va a crecer, entonces yo pensé, ¿qué le puedo dar a ella? y la segunda, tercera vez que salimos, yo pensé, y estaba caminando, y primero no tenía mucha plata, y le compré esa libreta, 27 mil barras, y le escribí, la primera estrofa, de lo que iba a ser Nuestra Vida Juntos, y ese fue el primer regalo. Hay que hacer una película, es toda para serie. Es un largometraje esa vaina. Y cuando tuvimos nuestra, o sea, duramos diez días saliendo, y tuvimos como, nuestra primera indiferencia, él para conquistarme, duró escribiéndome, me escribió 17 mensajes, hablándome, a través de mi propia música, o sea, se escuchó las 17 canciones, y yo dije, está escuchando mi música, y me escribía una frase, de cada canción, eso es el amor. Esto es un sensei de la conquista, no, no, lo que pasa es que, el disco, se lo escribió ella, al desamor, porque, digamos, lo que más inspira, a los músicos, los artistas, cuando le rompen el corazón, y ella escribía, cosas muy fuertes, demasiado fuertes, y yo descompuse, todas esas 17 canciones, y las reorganicé, en amor y en felicidad, entonces, le mandaba una por cada canción, y no me contestaba, hasta la última. ¡Qué durita! Lo dejo en visto, oye lo dejo. En ese época no viene, o sea, doy el primer paso, y después me hago la roga. Claro, doy el primer paso. la estratega es ella. la estratega es ella. No, la estratega es ella. Doy el primer paso, y después me escondo. Tomen nota, tomen nota, tomen nota. Muy bien. Resumen, llegué a Barranquilla, de Cartagena, la fui a buscar, y nunca nos separamos, a los tres meses le compré el anillo, y bueno ya. A los ocho me pillé matrimonio. Determinación. Ya casamos. Determinación. Pues miren, nos han inspirado. Es una belleza, sí. Son una pareja inspiradora, Sandrita. Ay mi amor, gracias, de verdad, me daba felicidad de estar acá. A mí me encanta este programa, me fascina este programa, de verdad, hay muchos que tienen el, digamos que el, ¿cómo se dice eso? Formato. El mismo formato, pero este tiene algo, muy especial, aparte del equipo tan bonito, de verdad, a todos los conozco, con todos he tenido la oportunidad de trabajar. el periodo de prueba. Mi perro, mi perro. Eso. Pero, pero me, me parece lindo, que nos den este espacio, para compartir el amor, porque qué mejor manera, de contagiar, y enamorar al mundo del amor, que compartiendo cosas lindas. Eres una mujer única, auténtica, la original, Dios hizo el molde y dijo, no, Marianne Schaller, solo una, y aquí estamos, disfrutando tu compañía, tu presencia, Gregory, también hemos reconocido un poco de tu esencia, esa esencia tan chévere, tan bacana, usted es una pareja que inspira, y esta es su casa, siempre muy atento, del nacimiento de Noa, porque podría ocurrir ahora, menos va a estar enfermera aquí. No traje los guantes. Ay, no, rompamos la historia. Ay, pero sería espectacular. Sería espectacular. Arriba el rating. Arriba el rating. Bravísimo. Bueno, bueno, Shaller y Gregory, hay regalitos, hay cobijitas, hay pocillos. ¡Bravo!